Este es un nuevo vídeo de últimas compras, en el que, bueno, si os gustaba DS y 3DS, hoy tenéis dos cucharadas soperas, puesto que hay en total 13 juegos y, de verdad, son buenísimos. He hecho unas cuantas compras estos últimos meses, sobre todo de Nintendo DS y 3DS, hay algo de Wii y algo tal, pero bueno, como hayan tantos títulos portátiles, he querido cerrar el vídeo así cuadradito con DS y 3DS, que además sé que os encanta, que a mí me encanta también. Y bueno, os voy a ir enseñando uno a uno y os voy a contar un poquito, así que empecemos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Nos sentamos a charlar de videojuegos, el canal con el nombre probablemente más largo en la historia hasta el día de hoy. Y efectivamente, os traigo las últimas adquisiciones, vídeo de compras, bueno, si veis que me estoy trabando ya todo el rato es que prácticamente me acabo de levantar, ¿no? He sacado aquí los juegos, me he duchado, es decir, que he dicho, voy a enseñar las últimas compras, sobre todo portátiles, porque no sé, me parece que está interesante. Hay 4 o 5 juegos de 3DS y el resto son de Nintendo DS, no sé si lo he dicho antes, pero hay como unos 13, 10, 15 juegos. Y de verdad, de una calidad épica que completa mi colección, que hace tiempo que dejé de lado, que ahora he podido encontrar baratos. Así que, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con uno que había pasado por alto hace unos años, que es este Hometown Story para Nintendo 3DS. De los que, yo creo que lo había ignorado, ¿vale? Por este cartelito de aquí, de los creadores de Harvest Moon. Y tú dices, mmm, que mal marketing para una de las peores épocas de Harvest Moon junto a Nintendo Switch de la historia, ¿no? De la compañía. Bueno, ya sabéis el lío que hubo, ¿no? Con la empresa que desarrollaba Harvest Moon, que luego es History of Seasons y demás. Pero este juego es distinto. Solo está en inglés, he de decir, y está bastante barato y creo que por 10 euros o menos en 3DS. Y es de gestionar tu propia tienda. O sea, tú eres un personaje que vive en una especie de mundo en plan, pues eso, Harvest Moon, en el que en lugar de tener tu granja en la que tienes que cultivar y demás, pues tienes una tienda que debes reformar un poquito, colocar las cosas y poner a la venta los objetos que vayas comprando y que vayas encontrando en el mundo exterior. No sé, me pareció una propuesta interesante y por añadir a mi colección de 3DS y divertirme un rato un día, creo que estaba bien. Además, tengo algún Harvest Moon de 3DS muy a mi pesar, pero bueno, son recuerdos y nostalgia, así que tienen que estar ahí, ¿no? Bueno, primer juego de 3DS, segundo juego de 3DS, ahora ya se vienen más fuertes todavía las cosas porque esta era más bien una joya oculta, por así decirlo. Pero este, yo creo que lo conocéis todos, Fire Emblem Awakening. Creo que diría que mi primer Fire Emblem, de verdad, o sea, el primer juego de Fire Emblem que he decidido pillar es este Awakening de 3DS. Porque, pues bueno, la saga no es que me llame muchísimo la atención, sé que es muy buena y demás, pero últimamente este género me apetece un poquito. Y ya sabéis, 3DS de mis sistemas favoritos para jugar, además este Awakening es el que revivió la saga, la franquicia, porque hasta ese momento, lo mismo que le pasó a los de Skip, ¿no? A los de Chibi Robo. Les dijeron, oye, si volvéis a hacer un juego que no venda más de X, estáis fuera. Y sacaron este juego súper bueno y vendieron un montón. Y ya veis cómo está la saga de Fire Emblem a día de hoy, está impresionante. Así que, Fire Emblem Awakening, me lo intento pasar siempre que se mueran tus personajes y se mueren en el juego y juego a intentar que no se muera ninguno. Pero es súper complicado, yo la verdad es que, no sé, parezco un poco tonto. En el cuarto o quinto nivel que hay como Pegasus ya, gente volando en caballo y tal, se me complica un montón de que no se me muera nadie, pero bueno, algún día le pillaré la habilidad. Siguiente juego, este lo pillé en Switch, creo que os lo enseñé en un vídeo de últimas compras y lo he acabado devolviendo. Pero quería su versión de 3DS, ¿por qué? Porque era la que yo realmente quería desde un principio, que es RPG Maker FES. Vale, tengo el RPG Maker Player también instalado dentro de la consola, que eso venía gratuito para poder jugar a los juegos que crees con este RPG Maker. Y bueno, pues el nombre es bastante sencillo, ¿no? Evoca lo que hay, evoca lo que es, y es que pues creas tu propio RPG. La cosa es que esto mola más como para diseñar mundos, diseñar niveles, diseñar diálogos, personajes. Y bueno, como yo soy así un poco creativo y tengo mis proyectos y mis cosas, yo creo que pues esta cosita de aquí me iba a venir bien, pues para desarrollar un poquito más ahí, ¿no? Y en Nintendo Switch la verdad es que es bastante infumable, igual que en PlayStation 4, más que nada porque ir con el mando, ya sabéis, ¿no? Con cualquier mando haciendo así, tiki, 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 para absolutamente todo lo que quieras hacer, es bastante incómodo. Pero aquí en 3DS con el palito y la pantalla y la portabilidad, pues la verdad es que apetece más. Así que RPG Maker, también muy barato. Me había pillado el de Switch porque estaba en el FEX y este no. Y la gran mayoría de estos juegos los he pillado con el vale del FEX, porque sabéis que hace tiempo conté que vendí un montón de juegos de la Xbox y de la Play 4 que no casaban del todo en mi colección al final, que los había jugado y no me había gustado, los acumulé y los vendí de golpe, entonces me dieron un vale gigante. Y pues me los he podido ir pillando todos con eso, la verdad, la gran mayoría de aquí. Y aquí tenemos el último de 3DS, ¿vale? Siguiente juego voy a ir ya de una. Y este es que ya lo conocía, pero descubrí una cosa bastante chula de él en internet, así que he pillado esta versión, ¿vale? Terraria para 3DS. Madre mía, cómo refleja el foco y de todo. Mira, oh, así perfecto, Dios mío. Terraria para 3DS. Terraria es un juegazo, ¿vale? También tengo el Minecraft para 3DS, que no es la mejor versión de la historia, la verdad. Pero este Terraria, todavía peor, quiero decir, salió para consolas de sobremesa y yo lo tenía en Wii U y no veía por qué comprármelo en 3DS. Porque además tiene la misma mecánica que en la pantalla de abajo, es mucho más fácil de controlar y eso está bastante guay. O sea, si vas a jugar una versión de consola, que sea la de Wii U. Pero esta de 3DS es distinta. ¿Por qué? Porque está programada muy extraña, está un poco rota. Pero está rota en plan bien, como el Animal Crossing New Leaf, ¿vale? Que tiene ciertos bugs y ciertas cosillas que se pueden aprovechar que realmente te mejoran la experiencia del juego y hacen que sea más divertido y te dan más horas de contenido. Unos bugs extraños, ¿vale? Y nada, pues esta versión de Terraria de 3DS me acabó convenciendo y la pillé porque estaba en el CES del lado de mi casa. No tenía que pagar el envío ni nada y podía ver... Mira, está en español detrás, quiero decirlo. Podía ver todo ahí bien, en mano, ¿no? Así que ese me he pillado. Siguiente juego y ya empezamos con Nintendo DS. Este no sé si lo he enseñado ya, ¿vale? Pero, pues bueno, porque me lo compré hace bastante tiempo. Pero yo lo voy a enseñar ahora. Igual lo enseñé en el anterior vídeo, que es este. Pero bueno, Profesor Layton y El Futuro Perdido. Yo tenía dos juegos de la saga Profesor Layton. La llamada del espectro, ¿vale? Que es esa joya oculta que dentro del videojuego tiene un RPG. Y además es un juego de Layton de DS, que es la caña. Y la caja de Pandora. Mi primer juego, o por lo menos mi favorito de cuando era pequeño en la DS. Y demás. El que también recuerdo muchísimo... Bueno, la de la caja de Pandora he de... He de hacer ahí un pequeño inciso de lo bien que me lo pasaba haciendo que el hámster corriera por la maleta. Poniéndole objetos para que estaba gordito y tenías que hacerle ejercicio. Nunca supe muy bien cómo funcionaba o cómo se conseguían esos objetos. Pero yo me divertí un montón. Total, que también recuerdo muchísimo jugar al Futuro Perdido de Nintendo DS. Mi madre jugaba a todos y yo jugaba a todos con ella. Pero este es de los que más se me grabó en la cabeza. Me recuerdo el evento este de que van a la plaza del pueblo y está ahí el alcalde. Y no sé si es que el alcalde se le va a la olla y activa la máquina del tiempo. O alguien la activa y ahí se lía parda. No sé. Pero la verdad es que muy interesante. Futuro Perdido. Es un juego de Layton. No los quiero tener todos, todos. Pero este en concreto, pues sí. Siguiente juego. Este lo he estado buscando años para encontrarlo. Y después años para decidirme comprarlo, ¿no? Pontería porque valía ¿cuántos? 7 euros este juego. Pero bueno, cosas mías de la vida. Y es este. Spider-Man. El reino de las sombras. Y quedaos bien con esta portada, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay 1500 juegos del maldito Spider-Man. La gran mayoría no son buenos. Y en Nintendo DS en concreto hay tropos 100.000 en específico, ¿vale? Total, que el reino de las sombras sí que lo tenía un amigo de pequeño. Y que lo pude probar en su consola. Casualidad de la vida. Es el mejor para mí, sin ninguna duda. Y es una especie de Metroidvania. Con un movimiento súper libre y genial. Con una especie de mecánica beat-emap o hack and slash. Pero es en dos dimensiones para los enemigos. Porque de normal en un Metroidvania se suele pegar con una espada que tiene bastante alcance. O disparar. ¿Sabéis? Como Metroid, quién sabe. O como Castlevania. La cosa es que aquí no. Aquí te das de leches a puñetazos. Y también este es el Spider-Man en el que cambia el traje. Y se pone como una especie de Spider-Man negro, ¿vale? Así en plan oscuro. No es negro. No es Venom ni nada. Así es como azul oscuro. No sé, no sé muchísimo del lore de Spider-Man. Pero es un juego muy divertido. Mira, aquí está. Este de aquí. ¿Vale? Aquí es negro. Pero sin duda en el videojuego no es de este color. Es como un azul muy oscuro y eléctrico. Total. Que es súper recomendado. De verdad. Si sois fan de Metroidvania. Que además sé que hay un montón. A día de hoy. Lo tenéis que pillar. En concreto. El Reino de las Sombras. De Spider-Man. El resto no os puedo asegurar que sean buenos. Ni que sean baratos. Ni que nada. Este en concreto sí. Y vamos a pasar. Este sí que me parece que lo enseñé. Es su versión de Wii. Y esta es la tercera entrega de la saga. Que seguramente igual salga en algún video de Jodeas Ocultas. Algunos de estos juegos que estáis viendo ahora saldrán en un futuro. O habrá salido en el pasado. Que creo que en el pasado no. Pero bueno. Saldrán en un futuro en un video de Jodeas Ocultas. Porque hay cosas épicas. Y es este. Código de Yoko. La caída de Shanna. Bueno. He de decir. ¿Vale? He de comentar que. Por ahora he enseñado lo más flojo. Ahora se viene lo tocho. Después de este juego. Se viene lo épico. ¿Vale? De las compras. Así que. Bueno. Igual lo tendría que haber dicho al principio del video. ¿Sabéis? Para el tema de engagement. Que la gente se quede hasta el final. Pero bueno. No. 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 No me gusta. ¿No? O sea. No. No se me da bien. Supongo vender. Ver mi video entero. Pero bueno. La cosa. Este juego de Fall of Shanna. La caída de Shanna. De Código Lyoko. Es un RPG. Muy extraño. ¿Vale? Porque el primer juego de la saga. En Nintendo DS. Era un plataformas en 3D. Bastante mediocre. El de la Wii. Que es la segunda entrega. Es un plataformas en 3D. Un poquito mejor. Y este. Es un RPG. Raro. ¿Vale? O sea. Es como por turnos. Pero el turno va como por un medidor de tiempo. Los personajes son como chibi pixelados. En vez de modelos 3D. Aunque luego en la batalla. Se ponen los modelos 3D. Como en los anteriores juegos. No sé. No sé. Parece. Parece guay. ¿Por qué no probarlo? ¿No? Un RPG así diferente. Los que seáis muy fans de los RPGs. No tan tipo Final Fantasy. Sino así más divergentes. Más extraños. Más locos. Y creativos. Este. Igual. Os interesa. La caída de Shanna. Código Lyoko. Y ahora se viene. Se viene una cosa. Que yo llevaba. Años dándole vueltas. Y no ha sido hasta ahora que lo he encontrado. Bastante barato en comparación. Al resto de juegos de la saga. Porque han subido un montón de precio. Este se ha quedado igual. Incluso ha bajado. Y yo llevaba años y años dándole vueltas. Y dándole vueltas. Y al final. Tengo pasta. Y he podido comprarlo. Que es este. Pokémon Conquest. Versión americana. Porque da igual. ¿Vale? Porque ya os voy a hacer aquí. La explicación. Porque esto ya me lo investigo yo. Y me lo estudio durante semanas. Antes de comprar nada. En Europa solo salió la versión UK. ¿Vale? De Reino Unido. En la que sí aparece aquí el Peggy. La caja es más gorda. Y como cualquier otro juego de la DS. ¿Vale? Como este de aquí mismo. Este ya veis como es. Como la versión americana. Pero da igual. Porque este juego nunca se tradució. En inglés. O sea. Este es el único juego de Pokémon. Que salió fuera de Japón. Y que se deja en japonés. Y en inglés. Ni en español. Ni en francés. Ni en alemán. Ni nada. Da igual la versión que compréis. Ya sea la americana. La europea. La que sea. Así que. No os preocupéis. La que más barata veáis. Igualmente. Y esto. Ha sido culpa también del Fire Emblem. De la 3DS. De la Awakening. Macho. Porque. Porque ya me he puesto a jugar. Me ha gustado mucho. Y se me ha abrigado la cabeza. Un Fire Emblem más facilito. Y con Pokémon. Si existe. Llevo años buscándolo. Pokémon Conquest. Y aquí está. Por fin lo tengo. Con el manual de instrucciones. Y con de todo. Que dura está la caja. Dios mío. Está perfecto. El precio de mercado. Que se yo. Son 200. 150 euros. Y demás. Este sí que me ha gastado una tacada. Que han sido 80 favos. Pero. Que queréis que os diga. Si es que no se puede hacer más. Y por fin lo he tenido a tiro. Estoy en una posibilidad ahora mismo. En la que me lo he podido comprar. Y por lo menos lo he comprado. Y estoy muy emocionado. Porque era como el único juego de la saga Pokémon. Que no tenía. Que sí que me interesaba tener. Porque obviamente no tengo el Pokémon Dash. Es que el Pokémon Dash. Me da igual. Totalmente. Pero este en concreto. No sé. Me encanta. No sé. Está muy guay. Estoy emocionado de tenerlo. Y lo he estado jugando ya. Y la verdad es que me está gustando. La verdad es que me está gustando bastante. Es que ahora se vienen cosas muy tochas. Este igual ni lo conocéis. Yo no lo conocía hasta hace mucho. Es este. Final Fantasy The Four Heroes of Light. Wow. Este se lo he comprado a Maxi Videojuegos. Que es un chico de aquí de Valencia. Bastante máquina. Y que vende juegos a muy buen precio. Como era el caso de este. Final Fantasy The Four Heroes of Light. Este juego. Una vez más. Da igual dónde lo busquéis. Cómo lo hagáis. Solo está en inglés. Lo siento. Vale. Yo me gusta comunicarlo y decirlo. Para que no. Para que no os partáis los cuernos. Intentando conseguirlo en español. Hay una versión traducida en internet. Por un fan. Pero. Oficialmente. Da igual que sea Peggy. Que sea lo que sea. Inglés este videojuego. Vale. La cosa es que a mí. Sabéis que no me gustan los Final Fantasy. Típicos. ¿No? Pero en este. Es. Todo muy diferente. El estilo visual es. Precioso. De lo más bonito que me he echado yo a la cara. En la vida. Bueno. Este Pokémon Conquest. Bien. Vale. Es precioso. Y el siguiente que voy a enseñar. Es más precioso todavía. Pero este es bonito. A rabiar. Y encima. Es un RPG. De exploración de mazmorras. De subir escaleras. Bajar escaleras. Piedad objetos. En. Pegarte con bichos. Pero. No como mundo misterioso. Sino que entras en una batalla RPG. Pero la batalla RPG. No es el tipo Final Fantasy. De atacar. Magia. Gastar. No sé qué. Sino que tienes puntos de vida. Y tienes varios orbes de energía. Cada acción que tú realizas. Te quita X orbes de energía. Entonces. Pues si te quieres defender. Gastas un orbe de energía. Si no haces nada. Cargas dos orbes de energía. Y si haces algún ataque. Dependiendo de la fuerza. Del ataque. De. La movida del ataque. ¿No? Diferentes ataques como en Pokémon. Que pueden causar efectos. Que pueden hacer más crítico. Cosas así. Pues te gastas tus orbes de energía. Que yo que sé. Igual tienes cinco. O cuatro. ¿Vale? Supongo que eso se podrá ir aumentando. No me ha dado tiempo a pasármelo evidentemente. Total. Que me ha flipado. Que ya sé que es de los más denostados de la saga. Seguramente. De los más desconocidos. Pero oye. Para mí. De verdad. Súper recomendado. De hecho. Tengo que investigar. A ver si la gente lo conoce bien. Porque si no. Yo en un vídeo de Juegas Ocultas. Lo coloco. Coloco un Final Fantasy. En un vídeo de Juegas Ocultas. Y me la pela. Pero totalmente. Además. Porque yo no lo conocía. Y punto. Juegazo. 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 Y bueno. Mira. Os lo voy a enseñar. El siguiente juego rápido. ¿Vale? Sin anestesia. Para que. No os deis cuenta. De lo que ha sucedido. ¿No? De Pokémon Conquest. Final Fantasy 4 Heroes Online. Y de repente. Okamiden. Y ya está. Siguiente juego. ¿Te imaginas? No digo nada de este. Esto es un juegazo. Como la copa de un pino. Okami. Lo lleva buscando años. Una vez más. Un juego que ha estado carísimo. Y que ahora en Vintage. Se puede encontrar. Más bien barato. Por lo menos de este. Vendedor. Que. Que vendía el cartucho suelto. Me parece que vendía el cartucho suelto. Por 40. Y digo. Está caro. ¿No? O sea. Obviamente. La versión con caja. Vale. Yo que sé. 100. Entonces. Que el tío lo venda. El cartucho suelto 40. No está mal. Bueno. Y me meto en Superfield. Y vende el juego. Con la caja. A 50. Y he dicho. ¿Qué narices? ¿Qué narices le pasa a este señor? Oh. 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 49,99. Creo que era. Y el otro era. 39,99. Puede ser. Total. Que me lo he pillado. Y aquí está. Simplemente. ¿No? Okami. ¿Qué os voy a decir de Okami? Pues. Un juego de culto. De Playstation 2. Que llegó a su mejor versión. Según yo. En mi opinión. En Wii. Más que nada por el control. De dibujar cositas. En la pantalla y demás. Y pegaba muchísimo. Una versión. O un título de la saga. Como es en este caso. En Nintendo DS. Que es distinto. Que llevamos al perro. En plan bebé. Que creo que lo llaman chiqui. Que es bastante gracioso. Una vez más. Disculpadme. Solo en inglés. Da igual. Donde lo busquéis. Solo es UKV. De hecho. Es que aquí detrás. Está en inglés. Francés y alemán. No se puede poner. Ni en francés. Ni en alemán. Así que. No os rayéis. Pero de verdad. Que este juego. Es bonito. Y es divertido. El control. Está bastante guay. Sí que. Es verdad. Que la cámara. ¿No? Es una cosa. Que creo que nadie ha comentado. Nunca de este juego. Que la cámara. Podría ser bastante mejor. O sea. La cámara de. De Super Mario 64. DS. Me parece. Mil veces mejor. Que esta cámara. Esta cámara va detrás del personaje. Y punto. De hecho. Es que nada más. Empezar el juego. Apareces como una especie de. De colina. ¿Vale? Donde tienes que dibujar un sol. Para que aparezca en la pantalla. Por cierto. Claramente aprovecha genial. Las funcionalidades del táctil. ¿No? Por suerte. Este videojuego. Estaba predestinado a ello. Total. Que empiezas ahí. Como en un acantilado. Y te sueltan. ¿No? O sea. Después del tutorial. Después de la historia. No sé qué. Te sueltan ahí. Y yo estaba en plan. Me intentaba mover. Intentaba saltar del acantilado. Y no podía hacer nada. Y estaba en plan. ¿Pero qué narices? Y había una flecha. Por suerte. Que te señalaba. Donde tienes que ir. Y me señalaba como a la izquierda. Y digo. Bueno. Pues voy para la izquierda. Y a la izquierda. También se quedaba pillado el personaje. Y yo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? Y de repente. Pues se ve que. Le di para abajo. Sin querer. Y sale para. Sale para atrás. Y de repente. La cámara se recoloca. Y es que. Era un acantilado. En plan. Así. Un circulito así. Con. Un caminito para atrás. Entonces. Yo estaba como en el círculo. Intentando. Moverme. Cuando no había suelo. Entonces no me dejaba. Ni tirarme. Ni avanzar. Hasta que no he ido para atrás. Que había camino. Pues no tal. Esos son. Algunos de los problemas. Que puede surgir con la cámara. Pero el juego es un. Un juego muy divertido. Pues ya sabéis. Mecánicas de dibujar. De también. Hack and Slash. ¿No? De pegar en plan bayoneta. Con. Con larguísimas distancias. ¿No? De lo que estoy diciendo. Pero para que me entendáis. Porque es un juego que conocéis todos. Okamiden. Ya está. Me voy a callar. ¿No? Me voy a callar. Porque es que ahora. Ahora viene un juego. Que por suerte no es tan caro. Y por suerte. Si está en español. Pero que es bonito. Y este. Le tengo que dar las gracias. A Marcos. Triple Indie. Porque. Me convenció. Me convenció. De comprar. Henry Hatsworth. La aventura. Entre piezas. In the puzzling adventure. La aventura. Rompecabeza. Así es como se llamaba en castellano. Aquí. Bueno. Yo tengo la versión. Que aparece. Hasta noruego. Todo menos español. Pero da igual. Porque este juego. Compres la versión que compres. Está en castellano. Lo puedes elegir luego. En las opciones. Es un juego. Que nunca me había llamado la atención. Porque sí que parecía un plataformas. En 2D. De los que me encantan. Los veis perfectamente. Pero claro. Como estaba esta cosa de aquí abajo. ¿Vale? Y en la Nintendo DS. Y en la Wii. Hay tantos juegos mediocres. De rompecabezas. De junta 3. O junta 4. O conecta de lado. O vete a la cama un rato. ¿Sabéis? No me llamaba la atención. Porque digo. Igual es un juego. En la pantalla de abajo. Es un puzzle. Y lo vas haciendo. Y el personaje de arriba avanza. Y tú ves ahí como una especie de película. No sé. Yo. No he escuchado a nadie hablar del juego bien. Y menos en castellano. Y de repente. Pues en la entrevista que me hizo Triple Indy. Me dice. ¿Te gustan los plataformas en 2D mucho? Henry Hatsworth. Y yo en plan. ¿Seguro? Y él. Seguro. Seguro. Y digo. Voy a verme una review. De algún americano. Que lo cuente en inglés. Voy a descargarme una ROM. Para probarlo. Y jugarlo yo. Y ver qué tal. Juegazo. 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 Esto de aquí abajo. Ni caso. ¿Vale? En la pantalla de abajo. Sí que se va abriendo como un puzle. En el que cuando tú matas a los monstruos arriba. En un plataformero 2D. Con una calidad visual perfecta. Y con una jugabilidad maravillosa. ¿Vale? En la que es súper satisfactorio cargarte a la peña. Me recuerda a un Wario. Un Wario de Nintendo DS. O alguna cosilla así. En cuanto a calidad de plataformero en dos dimensiones. De verdad. Pero fácilmente como un Wario. O mejor. Me extraña que sea de Electronic Arts. Y no de la propia Nintendo. De la calidad que tiene este videojuego. Y cuando te cargas a un monstruo. En la parte de arriba. Se transforma en un bloque. ¿Veis? Como este bloque con cara. En la parte de abajo. Que a medida que pase el tiempo. Va a ir subiendo. 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 Cuando suba del todo. Volverá a aparecer el enemigo. En la pantalla de arriba. En posiblemente. En el peor de los momentos. Para que te mate en mitad de un salto. O algo así. ¿Vale? La cosa es que está muy divertido. Porque encima. Llega a cierto punto. En el que. Como que se para el tiempo. En la pantalla de arriba. Y en la pantalla de abajo. Te deja jugar. A un pequeño puzzle. En el que. Pues te puedes cargar a estos bichos. Para que no aparezcan luego. En la pantalla de arriba. Súper recomendado. De verdad. Gracias Marcos. Una vez más. Esto es un juegazo. Y no. Es que no me puede faltar este juego. Henry. Es complicado de buscar. En internet. Por el nombre que tiene. Pero tú pones Henry. H-E-N-R-Y. Espacio. D-S. Y hasta. El Henry de la D-S. Yo creo que así es mucho más fácil para todos. Juegazo. Además. Creo que valía 15-20 pavos. Así que. Muy bien. Lo pillé con el vale de Zex. Perfecto. Me salió gratis. Por así decirlo. Y por último. Quedan dos juegos. Pero para nada. Para nada. Para nada. Son malos. ¿Vale? Este juego. Si me seguís en Twitter. Conocéis la historia divertida. Tras de él. Que es. Ninja Town. Ninja Town. Es un. Tower Defense. Miradlo aquí. Con las instrucciones. Y sin el juego. Porque lo tengo guardado. En la funda. Es un juego de. Tower Defense. Los Tower Defense. A mí. Me gustan. Pero he jugado pocos. He jugado al Bloons. He jugado a un minijuego. Del Toy Story 3. De la DS. Y he jugado a este. Y la verdad es que. Me molan. Es un género que me mola. No para abusar de él. Pero sí para jugar de vez en cuando. Y este está. Bastante guay. ¿No? Pues tú. En vez de tener algo que dispara. Tienes una especie de ciudad. Un pueblo. En el que puedes poner casitas de ninjas. Y en esas casitas. Se generan ninjas. Sorpresa. Hay distintos tipos de ninja. Y los puedes ir mejorando. Pues como cualquier juego de Tower Defense. Pero para la Nintendo DS. Y con bastante personalidad. Y muy divertido. Diría que este sí que está en castellano. Perfectamente. No pondría la mano en el juego. Porque claro. De repente. Yo suelo comprar solo juegos en castellano. Dentro de. No. La cadátula me da igual. Pero. Lo que viene a ser. Si el juego está en castellano. Pero claro. Como han habido tantas compras. De juegos. Guays. Que no tienen. Directamente. No existe la versión en castellano. Pues ya no estoy seguro. Pero. Creo que sí. No sé. En ese momento. Ese momento extraño. En el que. El creador de Ninja Town. Sí que tendría dinero. Para traducir este videojuego. Sin embargo. Por lo que sea. El. El jefe de Pokémon. No ha decidido traducirlo. Al castellano. Así que. Mira. Cosas de la vida. Bueno. Y continuamos con el video. ¿Vale? Diréis. ¿Por qué has cortado el video? Pococho. Lucas. ¿Qué ha sucedido? Si este canal se llama. Nos sentamos a charlar de videojuegos. Y no. Nos sentamos a cortar el video. Y luego editarlo durante cuatro horas. Porque eres un perezoso. Pues sí. Lo he cortado. Porque necesitaba ir al baño. Necesitaba ir al baño. Y he dicho. Tengo que ir al servicio. Así que lo voy a cortar. Y punto. Y de hecho. Es que además. Sabéis. Como compensación. Por este corte. Os he traído un juego. Extra. ¿Vale? Para enseñaros. En el video de compras. Que se me había olvidado totalmente. Último de Nintendo DS. Que toca por enseñar ya. Y luego. El regalito. ¿No? Ahí. La cosita extra. Que os he traído. Bueno. Este último. Es un juego que. A veces. Te hace pensar. Que la paciencia. Es la mayor de todas las virtudes. ¿No? De repente. Me pongo aquí. Filosófico. Y es este. Prey de Stars. Gabu el glotón. O como pone aquí en italiano. Gabu il glotone. Es que soy medio italiano. Ya sabéis. Bueno. La cosa. Es broma. Quiero decir. No. Por suerte. Por desgracia. No. Total. Este juego. De. Uy. Iba a decir la compañía. Pero sí. De Koei. Claro. De Koei. Este juego de Koei. Que. Esto. Cuando yo lo busqué. Hace unos cuantos años. Vale. Prey de Stars. Reza las estrellas. Supongo. Este juego. Cuando lo busqué. Hace unos años. Valía. 90 euros. Mínimo. El más barato. Y. A día de hoy. Me he metido en internet. Lo he buscado. Y los precios rondan. 20. Bueno. 20 no miento. 30. 40. 50 euros. Y a una de estas personas. Que lo vendía a 30. Le he dicho. Te doy 20. Y esa persona me ha dicho. Vale. Y así me lo ha vendido. Hay juegos. Que raramente. Por lo que sea. Sin ningún motivo aparente. No los compra la gente. Y acaban bajando de precio. Y esto es un juego muy cotizado. Pero bueno. Este está juego. Este está juego. No. Este juego está. Muy guay. Y la verdad es que lo recomiendo. Un montón. Es un juego. En plan. Estos juegos de móviles. Vale. En el que es una especie de juego online. En el que te tienes que ir pegando con la peña. Y comiéndote los objetos de la ciudad. Para hacerte más grande. Típico. Juego de anuncio. Vale. Pues es este juego. Más o menos. Mucho mejor. Más pulido. Más divertido. Y con más opciones. Pero bueno. La cosa es que te sueltan. En un escenario. Ya sea una ciudad. Una mesa. Un lo que sea. Con otros bichos como este. Este es un tiburón rojo. En este caso. Pero hay. Yo que sé. Conejitos azules. Y movidas así. Y tienes que comerte. Todo lo que hay. Para crecer de tamaño. Y ser el más grande. La cosa es que todo el mundo. Va a empezar a comer cosas. Entonces tienes que ser estratégico. De ir a comerte. Lo que se están comiendo los otros. Y luego ir a por lo que tienes detrás. En plan reservadito. También puedes ir a pegarle al otro. Mientras está comiendo. Para que se le caiga de la boca. Y comértelo tú. Pero claro. Él también te puede pegar luego a ti. Porque le tienes que dar. A la A. Para comértelo. Y luego tienes que pulsar. A un par de veces. Para masticarlo. Y ahí estás como vulnerable. Te puedes esconder. Puedes tryhardear. Puedes hacerle focus a un personaje. Y esto online. Debería ser divertidísimo. Y multijugador también. Yo en este caso. Lo he tenido que jugar solito. Y triste. No triste no. Porque ha sido muy divertido. Pero nada. Este Prey de Star. Muy interesante. Además. Depende de. Que objetos te comas. Puedes ir desbloqueando. Skins. Para tu personaje. Está en castellano. Por cierto. Y es un jugazo. Si no lo he dicho ya. Puedes desbloquear skins. Para tu personaje. Que además. Te dan habilidades. Power ups. Y cosas únicas. Por ejemplo. Cuando al principio. Te comes unas fresas. Desbloqueas la skin. La skin. De la fresa. Y cuando te pones. La skin de la fresa. Cuando dentro de una partida. Llegas a comerte una de ellas. Pues tu personaje. Adquiere. Un más uno en velocidad. Por ejemplo. No sé. Muy interesante. Muy rayante. La verdad. Que este juego. Está en la DS. Y no. Yo que sé. En un móvil. En la Switch. Es que me pega más. De cualquier otro sitio. No de que de la DS. Pero bueno. Aquí está. Prey de Stars. Super mega. Recomendado también. Y este. No sé si pondría. En un vídeo. De joyas ocultas. Pero igual sí. En un futuro. Quién sabe. Los que hayáis visto este vídeo. Pues. Ya tenéis ahí la pista. Y por último. Ahora sí. Os voy a enseñar ese juego extra. ¿No? El que os debo. Por el corte que he hecho a mitad del vídeo. Que es. Uno que llevaba también. Buscando mucho tiempo. Esto no es joya oculta. Esto no es. Esto lo que es. Es un juegazo. Y me pillé. Me parece. Por 25 euros. En el sex. Con el vale. Una vez más. Que es este. Tan tan tan. Metroid. Fusion. No sé cómo poner mis manos. Para que esto se enfoque. O así. Dios mío. Youtuber de maquillaje skills. Para enseñar productos. En la cámara. Genial. Ese tip. Me lo enseña mi novia. Me dice. Cuando no se te enfoque algo. Te pones así las manos detrás. Y así. No te enfoca a ti. Cosas. ¿No? De internet. Total. Metroid Fusion. Mola un montón. La saga Metroid. La verdad es que me estoy haciendo más fan. Con el paso del tiempo. No soy mucho de Metroidvanias. Para nada. Pero sí de Metroid. En concreto. Y la cosa es que. Que eso. Que este juego lo tenía fichado hace un montón de tiempo. Viene sin la caja. Evidentemente no tengo ninguna caja de Game Boy Advance. Vienen sueltos. Pero es como se venden realmente. Y bueno mira. Por completar un poco conexión de Game Boy Advance. Que la tengo súper cerrada. Yo creo. Pues. Que mejor que este Metroid Fusion. Que. Pues es tan bonito. Me llama tanto la atención. Y sobre todo. Creo que este lo jugué en el programa de embajadores de Nintendo 3DS. Cuando tuve mi primera 3DS. Que era de estas del principio. Cuando eran caras y demás. Pues mira. Aquí os lo he traído. Y ya lo tengo en físico por fin a día de hoy. Y no os preocupéis. Que lo he abierto con un destornillador especial de Nintendo. Para comprobar que sea original. Y si no coger. Ir al sex y decirles. Tomad vuestro videojuego. Es falso. Y ya está. Total. Como les hacen fotos antes. Yo entiendo que los abrirán ellos. Para hacerle fotos. Aunque sepan o no que sean falsos por dentro. Ellos lo verán. Para hacerle una fotico. Y así. Además. También se ve el número aquí grabado. Que en este caso es el 19. Metroid Fusion. No sé. Me mola un montón. Me está encantando cada vez más la saga Metroid. Y espero que saquen otro. Que después del Dread. Me quedé con un montón de ganas de otro videojuego nuevo. Porque me encantó. Me super encantó. Y nada. Quizás os suena esto. ¿No? De mis últimas compras. Creo que ya todos habréis visto el video. ¿No? De la New Nintendo 3DS. Ambassador Edition. Pero bueno. Ya que la tengo aquí a mano. Y ya que es con la que estoy jugando últimamente más. Miradla. Que bonita es. Por favor. La enseño. Porque como es un video de últimas compras. Y esto es de mis últimas compras. Pues aquí está. Y ya está gente. Ya dejo de alargarlo esto. Y de decir tonterías. Espero que os haya gustado. ¿Cuál es el que más os ha llamado la atención? ¿Conocéis todos? ¿Hay alguno que pega para un video de joyas ocultas? ¿Tenéis algún comentario? ¿Alguna review de alguno de estos juegos? Me lo dejáis en los comentarios. Pues a mí. El Pokémon Conquest. Me parece una basura. Yo creo que el Play de Stars. Es súper infrarotado. Y es un buen juego. Cualquier cosa. Me lo decís en los comentarios. Espero que os haya gustado. Y si queréis. Para videos de este estilo. Aunque dependen un poco. De si me da por comprar juegos o no. Y si descubro juegos nuevos o no. En este caso. Pues mirad. Ya. ¿Vale? Me he quitado un montón de cosas. De hace años de encima. Como el Okami. Como el Play de Stars. Como el Pokémon Conquest. Estas son cosas que pasan ahora. Y no van a pasar en el futuro. Porque si me las he quitado ya de encima. No me las puedo quitar en un futuro. Pero bueno. Dependen un poco estos videos. De lo que me compre. Y sabéis. Durante cinco meses. Quizás no me compro nada. Y después en dos meses. Me compro un montón de juegos. Entonces. Pues bueno. Pero si os gustan los videos. Si queréis más. Dejadmelo en los comentarios. Apoyad el video con un like. Chicos. Es broma. Pero yo que sé. Si le queréis dar like al video. Y comentar. Pues la verdad es que. Me animo un montón. Y a mí me gusta verlo. Así que. Pues nada. Eso. Se agradece. Y suscribíos también. Ya que estáis. Si habéis llegado aquí. Si tú has llegado aquí. Y llevábamos 30 minutos hablando. Y no te has suscrito. Creo que deberías hacerlo. Porque igual. Te mola el canal. Porque siempre hago esto. De hecho. He cortado una vez el video. Y de normal. No lo suelo cortar nunca. Ya está gente. Me callo un mes. Que sabéis que me alargo más. Que un día sin pan. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo hasta el final. Soy los mejores. Adiós. 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 Gracias.